Todo listo. Se da la partida de la cuarta carrera. No pica bien el número 6, Luciano. Va saliendo por tercera línea, Chan Chin Su a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Durand. Tercero, El Rufián. Cuarto, ganando terreno por fuera, Kirill. A su costado, Porfirio. Así recorren los primeros 300 metros. En la punta quedó Durand una cabeza. Segundo, Kirill. Tercero, El Rufián por el medio de ambos. En el cuarto lugar, por segunda línea, Chan Chin Su. Luego, Modus Operandi, Porfirio. Abierto, Luciano y Win King. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Chan Chin Su por dentro y Kirill por fuera quedaron peleando la punta. En el tercer lugar, Durand. Cuarto, El Rufián. En los últimos 120, Chan Chin Su por dentro. Medio cuerpo, viene la carga de Kirill por fuera. En los últimos 50, Chan Chin Su con Kirill. Kirill con Chan Chin Su. Kirill domina en la meta y llegaron. Segundo, Chan Chin Su. Tercero, Durand. Cuarto, Luciano. Luego, El Rufián. Modus Operandi, Porfirio. En el último lugar, Win King. Gana la cuarta del programa. El número 9, Kirill. Con la monta de Edwin Talaverano.